Para nosotros siempre es un privilegio poder unir nuestra fe a la fe de los ministros que vienen acá enlace a compartir una palabra Pero hoy estamos uniendo nuestra fe a la tuya y hoy quiero motivarte a que comiences a activar tu fe Y que la bendición que Dios ha puesto sobre tu vida la puedas activar a través de dar pasos de fe Así que esa maratónica en el cierre del año es tu oportunidad para poder sembrar y poder activar en el mundo espiritual La bendición que Dios te quiere dar antes de que acabe el año Y hoy traigo un mensaje para ti quiero hablarte de lo importante que es no renunciar y volverlo a intentar No renunciar y volverlo a intentar Tal vez estás en un momento donde tú dices pastor lo he intentado todo en este año Me he esforzado, he orado, he ayunado, he sembrado Pero los resultados que yo he esperado ver todavía no los estoy viendo ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios se acordó de otros pero se le olvidó mi nombre? ¿O será que todavía puedo esperar algo de parte de Dios? ¿Será que todavía puedo esperar que mi año cierre siendo un año bendecido por Dios? Pues quiero responderte, sí, debes de esperar un cambio Porque Dios, Dios va a manifestar su poder y su gloria antes de que este año termine Y lo que has anhelado quizás por todos los meses que ya pasaron En los cuales no has visto respuesta Dios puede acelerar los tiempos y puede darte esa bendición Así que recuerda lo importante que es no renunciar y volver a intentarlo Y esto me trae a memoria la historia de un hombre Un hombre trabajador, esforzado, valiente Que estaba trabajando de noche para proveerle a su familia Y este es Pedro, el que luego fue discípulo de Jesús Pero era un hombre como tú y como yo que tenía que trabajar para proveerle a su casa Y en la historia de la cual hoy quiero compartirte Nos habla de un hombre que trabajó toda la noche Dice la Biblia y no produjo nada en la pesca Sabemos que de noche es el tiempo más normal o más importante para pescar Pero Pedro en esta ocasión dice la Biblia que no pescó nada Y tuvo un encuentro con Jesús Jesús llega de mañana cuando él estaba lavando sus redes Estaba guardando todo y me imagino que él estaba Estaba pensando cómo voy a pagar las deudas Cómo voy a proveer para mi familia Y de pronto me quiero meter atrás de la historia No sé si esa noche que Pedro no pescó nada Fue tal vez la segunda o la tercera noche La verdad es que todos tenemos momentos donde trabajamos Nos esforzamos y no vemos resultado Si tú eres un empresario y has dado lo mejor de ti en este año Y no tienes utilidades y al contrario estás terminando más endeudado Yo estoy seguro que te estás preguntando qué pasa Será que Dios se olvidó de mí Será que la bendición de Dios no me está funcionando a mí O de pronto tú eres un trabajador esforzado Y has dado lo mejor en tu lugar de trabajo Y has visto que promueven a otros Has visto que a otros les aumentan el sueldo Pero a ti no Y hoy te estás preguntando Qué pasa con la bendición que se supone que es mía Me imagino que Pedro estaba lavando sus redes Como nos cuenta la historia de la Biblia Y estaba pensando Cómo voy a hacer Cómo voy a sacar adelante a mi familia Cómo voy a pagar la deuda Él era un empresario Cómo voy a pagar quizás la barca O cómo voy a hacer para renovar las redes Pues aquí viene la palabra No renuncies y vuelve a intentarlo Y quiero leer lo que pasó ese día Porque Jesús llegó donde estaba Pedro Le pide la barca para poder predicar Y ocurre lo siguiente Dice Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose Enseñaba desde la barca a la multitud Y cuando terminó de hablar Le dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Más en tu palabra Echaré la red ¿Cuál era la diferencia De lo que iba a pasar En la vida de Pedro? La pesca milagrosa Que él iba a recibir Es que él había trabajado duro No estamos hablando de alguien Que era holgazán O perezoso No Pedro Era un hombre trabajador Así como tú eres trabajador Así como tú Le has echado ganas En este año Pero Pedro A pesar del esfuerzo De la noche No vio nada Y de pronto Era el segundo día El tercer día Esas temporadas Esas temporadas No vienen a todos Pero hubo un cambio En esto Que es el cambio Que Dios está trayendo Hoy a tu vida Es el cambio Que te está dando La oportunidad De provocar un milagro De cierre de año Y es que Jesús Se apareció Y le dio Una palabra Y hay una palabra Que se te ha dado A ti durante esta maratónica Hemos venido acumulando Revelaciones De parte de Dios Para decirte No renuncies Vuelve a intentarlo Y en su palabra Antes de que acabe este año Verás milagros En tu familia Y esa desesperación Preocupación Y angustia Y frustración Quizás que hoy tienes Dios la va a cambiar Por una celebración De victoria Porque Dios Va a hacer Que en el tiempo inusual Como le pasó a Pedro Venga ese milagro financiero Cuando vemos que Pedro Tiró las redes nuevamente Durante el día Donde no se supone Que se debía pescar Recibió la abundancia Lo sobrenatural de Dios Así que tal vez para ti Este tiempo De cierre de año Ya es el tiempo inusual Para prosperar Pero quiero recordarte algo Dios tiene el poder Para provocar tu milagro En el tiempo menos esperado Lo que ocurrió En la vida de Pedro Fue un cambio de temporada Fue un cambio En lo que él había aprendido A ver a través de Su esfuerzo Y después Trabajar Bajo la palabra de Dios Has estado quizás Esforzándote Por muchos meses Pero han sido En tus fuerzas Has tratado de todo Y no te ha funcionado Pero hoy Venimos A hablarte la palabra Y hoy declaro Esta palabra para ti Así como Pedro Vio su milagro Vio su milagro financiero Yo declaro En el nombre de Jesús Que a tu familia Ese milagro Le va a pasar también Yo declaro En el nombre de Jesús Que no vas a estar Preocupado Que le vas a regalar A tus hijos Para navidad O para el cierre del año ¿Por qué? Porque Dios Te va a proveer De una manera sobrenatural Si no renuncias Y lo vuelves A intentar Me gusta Como Pedro lo dijo Le dijo al Señor Señor Esa es mi realidad He trabajado duro Toda la noche Y no he pescado nada Me estás pidiendo Algo Que no es normal Que salga a pescar Nuevamente Y que lo haga de día Pero aunque no es normal Lo que me estás pidiendo En tu palabra Lo voy a hacer Ahora ¿Qué fue lo que provocó Que Jesús le diera Esa palabra a Pedro? Que cuando Jesús Necesitó Un recurso de Pedro Para predicar Pedro no se lo negó Dice la Biblia Que Jesús le pide A Pedro su barca Y Pedro le dice Señor úsala Predica Y aparte de eso No solamente Pedro le presta la barca Estaba atento Y dice la Biblia Que después de Jesús Terminar de predicar Le dio la palabra a Pedro Así que Hoy te quiero invitar Desafiar A que hoy le prestes A Jesús Tu fe y tu recurso Para que Él pueda Predicar su palabra A través de enlace Para que Jesús Pueda usar Los medios de comunicación No sólo ahora La televisión lineal Pero también Enlace Plus Y todo lo que está pasando Para que su palabra Siga creciendo En Latinoamérica Y el mundo entero Y tú abras la puerta Para que Él te pueda Dar una palabra Específica Para ti A través de la cual Vas a poder prosperar Hoy te estamos invitando A que llames A que te comprometas A que le creas A Dios Esta es una oportunidad En el cierre de año Y yo voy a creer Que en su palabra Vas a prosperar Y a ver un cambio De la noche Al día Estamos muy contentos Porque sabemos Que cada momento En esta maratónica Es especial Ya que cada año La palabra de Dios Llega a cada corazón De una manera distinta Pero siempre Edificando tu vida Y queremos Extenderte la invitación Para que así como vos En este momento Estás experimentando La presencia de Dios También puedas compartir Ese amor Esa esperanza O esa restauración Con muchas más personas Es muy fácil Tan solo tienes Que dar clic En el botón de donar Y así seleccionar La opción que más te guste Es una siembra voluntaria Que sabemos Que va a tocar Muchas más personas Y muchas más personas También van a llegar A conocer Del amor Del perdón Y la restauración De Dios